¡Hey! ¿Qué más? Bienvenido a Junior FPC. Si quieres estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada del Junior. ¡Junioristas! Hoy vamos a hablar sobre la victoria del Junior contra Caracas por la Copa Libertadores, segunda fase de este torneo. Junior hoy prácticamente ganó este partido sin sufrir casi nada. El Junior en los primeros minutos se vio que iba a ser superior a su rival y sobre todo porque Caracas le faltaba jugadores titulares. Junior en los primeros minutos tuvo unos pequeños problemas en defensa por la banda de fuentes y el equipo venezolano tuvo algunas aproximaciones bastante peligrosas, pero esos solo fueron escaramuza. Junior fue el total dominador de esta serie y sobre todo en barranquilla. El Junior fue un equipo corto que se defendió de buena manera. Hoy el jugador que llevó el ritmo del Junior fue Teófilo, que hoy estuvo impecable, creando y asociándose de buena manera con sus compañeros. Junior en el primer tiempo lo jugó el primer tiempo con un cabezazo de Borja, gracias a la asistencia de Biafara, que ha sido el socio del goleador. Para el segundo tiempo Caracas intentaría atacar al Junior, pero sin ningún buen resultado. Junior hoy estuvo bastante sólido en la defensa. Como ya dije antes, fue el total dominador de este partido. El segundo gol de Junior sería de Teófilo, un gol que él mismo fabricó y finalizó el perfume del gol al minuto 75 y le ponía final a este partido, pero llegaría el descuento de Caracas al minuto 86 por un supuesto penal de Mera. Pero al final Junior terminaría el partido al minuto 91 con un tremendo golazo de tiro libre de John Pahoy. Bueno, junioristas, el conjunto currambero pasa a la tercera fase de la Libertadores para clasificar a los grupos. Su próximo rival será el duro Bolívar, que empezará primero en la Paz Bolivia. Junior en estos dos últimos partidos ha subido demasiado de nivel, sobre todo porque el equipo está más junto en la línea y también porque el nivel de muchos jugadores está subiendo bastante y ya por fin le está poniendo berraquera a esto. Bueno, Junior hoy pasó caminando. Espero que sigamos subiendo en cada partido, porque al final siempre queremos que gane Junior. Bueno, eso fue todo por hoy. Déjenme su opinión sobre esta victoria. Nos vemos en otro video.